Muy buenas tardes, queridos amigos, nosotros continuamos muy contentos en lo que es las instalaciones de la casa del ejidatario en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, y nos da mucho gusto saludar a don Manuel Rodríguez. Don Manuel, ¿cómo está usted? Pues muy bien, gracias a Dios. Don Manuel, platíquenos acerca de su estancia aquí en lo que es la casa del ejidatario, en estas preciosas instalaciones. Nos trata muy bonito, todos, y ahí nos vemos muy bien todos. ¿Usted viene a diario, viene cada cuánto? No, vengo a diario. Viene a diario, y aprovecha usted las actividades que realizan aquí. Sí, así es. Platíquenos un poquito de ese campamento, a ver al que hace poquito fueron, platíquenos. Cuando nos llevaron a pasear, a pasear a Madera, muchos no conocíamos, y todo está muy bonito. A mí me tocó la suerte de que mi señora y yo cumplíamos 36 años de casado. Fíjese. Y nos celebraron allá, muy bonito. Pues qué más contento puedo estar. ¿Usted considera que fue una atinada elección o idea, como comentaba ahorita don Roberto, de que el comisario de Gidal se diera la idea de realizar este proyecto tan benéfico para ustedes? Muy bonita idea. A mí hasta ganas me dejé. De ya no irse de aquí, ya estarse aquí. Ya estarme aquí. No, y de componerle un corrido a la estancia. ¡Ándele! Un corrido, ¿verdad? Se lo merecen. Claro que sí. Y no, este señor, tú, es una autoridad que nunca hemos tenido aquí, dentro de la equidad. Tiene muy buenas ideas y él no distingue a la gente. Él es parejo con todos nosotros. Aquí no hay un pobre, un feo, no. Todos somos iguales para él. ¿Está usted contento y reconoce el trabajo realizado por parte del comisario de Gidal? Muy contento y sí, reconozco que hizo una obra muy buena. Ojalá y en otras partes se hiciera. Ojalá y más ejido, ¿verdad? Y tiene la fortuna, elegido Benito Juárez, de ser, pues no sé si la única, ¿verdad? Estancia, casa del ejidatario aquí en el país. Pero bueno, de aquí, de la región y del Estado, sí estamos seguros que es la única. Y con unas instalaciones totalmente adecuadas para atender a los adultos mayores como ustedes se merecen. Sí, luego, pues es un ejemplo para todos los otros ejidos. Es un ejemplo muy bonito. Porque nosotros aquí, oigan, los padres de nosotros, fuera bueno, hubieran vivido esto bonito, pero ya no les tocó. Entonces, este José Cruz, él quiere que nosotros vivamos contentos, felices, que convivamos aquí bonito. Y lo ha conseguido. Y en relación al personal que trabaja aquí, que, pues los chiflea mucho, don Manuel, yo los veo que chiflanos. Nos consienten mucho, nos atienden muy bonito. Son tres muchachas las que no hacen la comida, pero son muy amables. Son muy buenas personas. ¿Cuál sería la invitación por parte suya, don Manuel, para los demás compañeros ejidatarios que todavía no se acercan aquí a la Casa del Ejidatario para que vengan y disfruten de estas instalaciones? Pues les rogaría que vinieran para que disfrutaran y las puertas de esta estancia están abiertas para que todo el que llegue aquí pueda entrar. Y también a los adultos mayores, no, únicamente ejidatarios, pero principalmente a los ejidatarios, ¿verdad? Que vinieran y disfrutaran y para que reconozcan lo que se hizo con esta estancia, que den su reconocimiento. Y sobre todo, pues que se valore y se aprecie y se reconozca el trabajo y el esfuerzo, ¿verdad? Tanto del comisario ejidal como de su mesa directiva. Así es. Y nosotros los que estamos asistiendo, estamos dispuestos a colaborar con ellos para que se quede esta estancia. Que siga el proyecto. Sí, que siga. Que no le van a querer quitar ni nada de eso. Porque costó mucho esfuerzo. Claro. Y hay que apreciarlo. Y valorarlo. Y valorarlo, sobre todo. Así es. Pues muchísimas gracias, don Manuel, por compartir con nosotros su experiencia. Me da gusto que hayan venido y les agradezco mucho también. Por parte mía les doy muchas gracias. Al contrario, don Manuel, muchísimas gracias por compartirnos su gusto por estar aquí en esta estancia. Yo estoy bien contento, mucho, muy contento. Qué bueno. Este, ya no va a entrar otro más. Sí. Bueno, pues ahí ustedes me dicen. Y esto me gusta. Claro que sí, claro que sí, don Manuel. Y es de la plática. Nosotros vamos a continuar aquí en las instalaciones de la casa del ejidatario. Con algunos de los ejidatarios, ya compartimos por aquí palabras con don Norberto y ahora con don Manuel. Vamos a continuar llevándoles a ustedes el mensaje de algunos ejidatarios que disfrutan de este gran proyecto por parte del comisario ejidal del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Vamos a